Porque las grandes historias de amor merecen contarse. Fuguémonos, regresamos casados. Sí, por supuesto que sí. Santiago y Amanda viven un amor intenso y un futuro lleno de ilusiones. Hasta que caen en una trampa que rompe sus corazones. Estoy seguro de que tú tienes algo que ver. 22 años después, y tras haber formado cada uno su propia familia, el destino los volverá a unir. Aquí es nuestra nueva casita. Porque hay amores que nunca se olvidan y por los que vale la pena luchar. Amanda, ¿tú vives acá? Mi vida sin ti. Desde el lunes 5 a las 9 y 30 de la noche, en América.